En el mundo nos encontramos con personas que parecen ser mucho más inteligentes que otros individuos, pero en realidad lo que hacen es utilizar estrategias para aparentar esa superioridad intelectual. Esto puede ser intrigante porque, en el fondo, es posible que no sean inherentemente más inteligentes que aquellos a quienes parecen superar. Entonces, ¿cómo logran esta apariencia de inteligencia? En este vídeo vamos a explorar las tácticas que las personas sabias utilizan discretamente para obtener una ventaja en la sociedad. A medida que avances en este vídeo, ten en cuenta que al exponer estas estrategias, estas personas también revelan que tienen mucho más que perder que ganar si las descubren. Así que, acompáñame y, como siempre, mantente firme, no te dejes llevar por la debilidad y asegúrate de ver hasta el final para no perder la oportunidad de dominar tu inteligencia. Vamos a adentrarnos en las profundidades de este vídeo y desglosarlo en varios temas esenciales. Empezaremos por el problema número uno que aqueja a muchas personas. La resolución de problemas y la resiliencia. Lo que distingue a los sabios es su habilidad para enfrentar los problemas en lugar de quejarse de ellos. Se centran en la búsqueda de soluciones y adoptan una actitud respaldada por la filosofía estoica. Esta filosofía promueve la idea de que debemos aceptar los desafíos de la vida con calma y determinación, considerando que quejarse es una actitud negativa e improductiva. Las mentes inteligentes no se limitan a identificar el problema, sino que también se sumergen en su análisis, buscan soluciones y se esfuerzan por resolverlo. Cada intento contribuye a su crecimiento y experiencia, facilitando la resolución de desafíos futuros. Continuemos explorando el desafío número dos, que consiste en aprender de los errores de los demás. Las personas inteligentes tienen la capacidad de analizar los errores de quienes les rodean, aplicando de manera natural los principios de la sabiduría estoica. En lugar de caer en la trampa de corregir y juzgar constantemente a otros por sus equivocaciones, optan por observar y aprender en silencio. La corrección constante puede generar incomodidad e incluso alejar a las personas. La clave está en prestar atención a los detalles y evitar la necesidad de corregir a todos como si fueran perfectos. No todos están dispuestos a aceptar críticas. Y en lugar de perder tiempo tratando de convencer a alguien de que están equivocados, es más valioso enfocarse en aprender y crecer a partir de estas observaciones. La lección aquí es que el conocimiento y el crecimiento personal a menudo provienen de la capacidad de observar y aprender del entorno que nos rodea, sin la necesidad constante de correcciones y juicios. Sigamos adelante con el tercer desafío, que se trata de poner en acción tus planes. Las personas inteligentes, siguiendo la filosofía estoica de figuras como Séneca y Marco Aurelio, comprenden la importancia de actuar en el momento presente en lugar de esperar eternamente por circunstancias ideales. No creen en la ilusión del momento adecuado o la oportunidad perfecta. Claro, hay ocasiones en las que esperar tiene sentido, como no retirar la comida del fuego antes de que esté cocida o no, acelerar cuando el semáforo está en rojo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es esencial comenzar a poner en marcha tus planes, sin importar cuán grande o pequeña sea la idea que tengas. Si no tomas acción, te quedarás estancado y vivirás en la mediocridad. Las personas inteligentes no esperan el momento perfecto o la oportunidad ideal. Trabajan con lo que tienen y se adaptan a las dificultades para adquirir experiencia y madurez a lo largo de la vida, incluso cuando enfrentan adversidades. Recuerda que si no te enfrentas a desafíos en tu camino, nunca aprenderás ni desarrollarás la fortaleza necesaria para resistir las presiones del futuro. Así que, si deseas algo, comienza a trabajar en ello ahora mismo, porque actuar siempre es mejor que esperar indefinidamente y terminar sin haber logrado nada. Ahora llegamos al cuarto desafío, que implica identificar malas influencias y tomar medidas para distanciarte de ellas. Este enfoque se alinea perfectamente con el principio estoico de cultivar virtudes y evitar vicios. Uno de los peores errores que puedes cometer, especialmente en el entorno de las redes sociales, es no reconocer a esas personas cuya actitud te resulta desagradable. Imagina estar en un entorno donde sabes que cierta persona es una mala influencia, alguien que carece de control emocional y que constantemente provoca problemas para aquellos que lo rodean, perturbando la paz de los demás. Si te encuentras en esa situación con esa persona y decides confrontarla o decirle que está actuando de manera perjudicial, lo más probable es que hagan todo lo posible para perturbar tu propia paz. Después de todo, aquellos que carecen de carácter suelen encontrar placer en perturbar la tranquilidad de los demás. En nuestra sociedad, una simple palabra mal interpretada puede desencadenar el caos. No es una exageración. Basta con observar las noticias para ver cuántas peleas ocurren a diario, ya sea en bares o en medio del tráfico. Identificar a alguien como una mala influencia en un entorno distante es un paso importante. Lo siguiente es alejarte de esa persona y concentrarte en lo que necesitas hacer en ese momento, sin exponerte ni comprometerte con ese tipo de individuo. Recuerda que tu paz y tu enfoque son demasiado valiosos para perderlos en confrontaciones innecesarias con quienes sólo buscan perturbar. Ahora pasamos al quinto desafío. La observación. Fijarse en las miradas y en la comunicación no verbal. La forma en que las personas te miran puede revelar mucho sobre quiénes son en realidad. La habilidad para detectar microexpresiones y captar los matices del lenguaje corporal es un enfoque que se alinea perfectamente con la actitud estoica. Prestar atención a los detalles sutiles de cómo alguien se comunica puede decirnos a veces más que las palabras mismas. Imagina esto. Alguien comparte una noticia aparentemente emocionante, pero su mirada refleja tristeza. En ese instante percibes que tal vez las noticias no son tan buenas como pretenden ser. Del mismo modo, si alguien expresa alegría por tus logros, pero sus ojos transmiten tristeza, puedes entender que esa persona nunca te ha apoyado realmente. Una mirada puede resumir mucho sobre alguien, porque los ojos rara vez mienten. Siempre expresan la verdad, incluso cuando las palabras que se pronuncian son falsas. Por lo tanto, es fundamental prestar mucha atención a cómo las personas te miran, o cómo se mueven sus ojos mientras hablan. Si alguien dice que confía en ti, pero no puede mirarte a los ojos mientras lo dice, es probable que no tenga una confianza real en ti. No sólo te concentres en la mirada, sino también en cómo intentan ocultarla. Este detalle puede proporcionar información crucial para comprender la verdadera naturaleza de una situación. Por lo tanto, observa en silencio las miradas de los demás, ya que te ayudarán a descubrir mucho sobre lo que están tratando de ocultar. Ahora llegamos al sexto desafío, la recopilación de información valiosa. Las personas inteligentes tienen una habilidad innata para valorar la información, y lo que es más importante, saben cómo manejarla con extrema cautela. Este enfoque se alinea perfectamente con los principios estoicos de la autodisciplina y la moderación. Imagina que eres un empresario y recibes información privilegiada de un contacto en una empresa determinada. Esta información podría tener un impacto significativo en el éxito de tu negocio. Sin embargo, si compartes esta fuente de información con otros emprendedores, es posible que la utilicen en su propio beneficio, no necesariamente para perjudicarte, pero sí para obtener ventajas competitivas. Aquí es donde entra en juego la importancia de tratar la información como un tesoro. Vivimos en la era de la información, donde el conocimiento es considerado el nuevo oro. Poseer información no sólo proporciona una sensación de seguridad, sino que también te brinda la capacidad de discernir en quién puedes confiar y en quién no. Pero lo más crucial es que guía tus elecciones y decisiones. Por tanto, la recomendación aquí es evitar compartir información valiosa siempre que sea posible. En su lugar, recopila información en silencio y mantén oculto el alcance de tu conocimiento. De esta manera, nadie comprenderá por qué tus decisiones siempre parecen estar un paso adelante. Mantener el control sobre tu tesoro de información es una estrategia sabia en este mundo, impulsado por el conocimiento. Llegamos al punto número 7. Analizar nuestros pensamientos y distinguir lo constructivo de lo destructivo. Las personas inteligentes practican constantemente el examen de sus pensamientos y emociones. Una práctica que se alinea perfectamente con el enfoque estoico de dominar nuestras propias reacciones. A lo largo del día, nuestros pensamientos se ven influenciados por miles de situaciones. Consideremos un ejemplo concreto. Si encuentras pensamientos sobre hacer daño a alguien, desecha inmediatamente esa idea. En su lugar, busca una solución más positiva o reflexiona sobre cómo evitar que esa persona te afecte. Si te das cuenta de que tus pensamientos están constantemente enfocados en aspectos negativos de eventos recientes, busca construir una solución o encuentra algo que te traiga satisfacción y felicidad. Es fundamental abordar pensamientos impulsados por la ira u odio. Dedica tiempo y esfuerzo a confrontar estas emociones negativas hasta que ya no te dominen y, si es posible, elimínalas por completo. Con el tiempo, se expandirán hasta ocupar cada rincón de tu mente, convirtiéndola en un lugar insalubre para habitar. Tu mente funcionará de manera similar. Si no enfrentas y controlas tus pensamientos destructivos, podrían crecer hasta el punto de dominarte por completo, afectando tu bienestar y calidad de vida. Así que, el séptimo consejo esencial es este. Analiza tus pensamientos y aprende a distinguir entre lo constructivo y lo destructivo, porque el control de tu mente es fundamental para tu felicidad y éxito. Llegamos al punto número 8. Una joya de sabiduría. Observar las intenciones de las personas. Este consejo consiste en prestar atención en silencio a lo que está oculto, a las motivaciones e intenciones subyacentes de quienes nos rodean. Esta práctica se alinea perfectamente con el principio estoico de discernir entre lo que está dentro y fuera de nuestro control. Imagina esta situación. Una persona que, hasta ahora, nunca te ha prestado atención y siempre ha mostrado indiferencia, de repente cambia su actitud hacia ti. Comienza a acercarse de manera amistosa y entusiasta. Incluso muestra interés en pasar tiempo contigo. ¿Por qué este repentino cambio de corazón? La respuesta puede estar relacionada con un excelente trabajo que has conseguido en una empresa altamente deseada. Resulta que, después de semanas, meses o incluso años, esta persona indiferente se vuelve amigable porque también desea trabajar en esa misma empresa. Ahora están tratando de crear una conexión contigo, con la esperanza de que puedas ayudarlos a conseguir el trabajo que desean. Este es sólo un ejemplo de cómo alguien puede ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una fachada amigable. Es crucial mantenernos alerta y tratar de percibir estos repentinos cambios de actitud. Por supuesto, no todos los acercamientos amigables ocultan intenciones sospechosas. Algunas personas son genuinamente amigables y auténticas. Sin embargo, es importante recordar que ciertas personas pueden tener motivos ocultos detrás de su aparente amabilidad. Mantenernos alerta nos ayuda a reconocer cuando alguien que previamente no mostraba interés en nosotros, comienza a acercarse de manera repentina. Detrás de esas sonrisas y gestos amigables pueden ocultarse intenciones ocultas. En resumen, al adoptar los principios estoicos en nuestra vida diaria, podemos cultivar una mentalidad basada en la autodisciplina, la serenidad y la mejora constante. Aprendemos a resolver problemas con determinación y a discernir las verdaderas intenciones de los demás. Y así, hemos llegado al final de este viaje. Sinceramente, espero que estos consejos sean de utilidad en tu vida y te ayuden a prosperar en tu búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Seguro que no quieres perderte nuestros futuros videos. Así que, suscríbete ahora y asegúrate de no perderte ni un solo momento de diversión y aprendizaje. Te esperamos con los brazos abiertos.